Yo quería hacer básicamente la pregunta en cuanto al abordaje transanal, precisamente en cuanto al TADME, porque pues hemos tenido diferentes reportes de la literatura, no solamente de la parte de ustedes donde están trabajando ya en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, con el doctor Lassie, pero también ha habido reportes, nosotros tuvimos también la oportunidad hace más de cinco años de tener aquí a la doctora Sheila, nosotros la invitamos para el curso, pero cada vez se dan reportes en los diferentes medios y ha habido como una expectativa en cuanto a todas las lesiones que han aparecido, especialmente las lesiones uretrales y como es un plano anatómico diferente que no realmente es conocido ni abordado por los coloproctólogos ni por los cirujanos, se expone mucho y hay mucha reserva a nivel mundial en cuanto a la técnica por este sentido. Yo sé que como todas las técnicas hay que hacer el curso, hay que aprender a hacer la disección, pero ¿qué opinan ustedes cuando evalúan este tipo de lesiones y este tipo de cosas que pasan y que han, digamos, en cierta menina, han tratado como de tener el avance de ese abordaje a nivel mundial? No, en muchos sitios no es muy aceptado por este tipo de situación. Sí, realmente la literatura no es abundante. La única publicación real que existe es el moratorio noruego. Nosotros sabemos de otros sitios donde han habido ahora recurrencias locales de esa manera tan temprana, pero sabemos de sitios donde hay lesiones de uretra, donde hay lesiones que no conocíamos antes, pero creo que no es la técnica como tal, es la implementación de la técnica. Es que si uno va y mira cualquier droga, cualquier aspirina que uno va y compre, ¿cuál fue el proceso de implementación de esa aspirina? Tuvo años de seguimiento, tuvo fase 1, fase 2, fase 3. Lo que históricamente hemos hecho los cirujanos es vi una, hice una, enseñé una. El problema está ahí, el problema está en cómo se implementa. Ahora, yo creo que en la medida que todas estas cosas han pasado y han creado cierto nerviosismo, también ha hecho que los que hacemos TATI y EMI, creo que los tres de los que estamos aquí, hacemos TATI y EMI, nos hayamos preocupado por decir que hay que demostrar si la técnica es segura, porque no es solo la técnica, pero es proteger a los pacientes. Y en eso estamos. Yo, personalmente, soy un convencido que la técnica es buena. Yo tengo por lo menos 150 TATI y EMI y no he visto esto de lo que hablan. Gracias a Dios, todavía no he tenido ninguna lesión de uretra. Y creo que la gente que está haciendo esto y que lo ha implementado juiciosamente, no ha tenido esa significativa. Ahora, lo mismo pasó con la laparoscopia. La prohibieron y las personas siguieron haciendo laparoscopia. Y el Roller no paró la cirugía robótica. El Alacar y el Acosol no pararon la cirugía laparoscópica. La técnica está evolucionando y yo creo que vamos a llegar allá. Ahora, los números lo dirán. Una vez salgan los resultados de los dos estudios randomizados, yo creo que podemos hablar más de eso. Lo que dijo. ¿Qué? ¿Qué? I said lo que dijo. No sé lo que dijo. No, absolutely all of it is worrisome, but I'm in agreement with Antonio about the majority of these things. It's that we know that the majority of surgeons are safe and their hospital is implemented safe and there's good, but when you're introducing it to the entire world, we know the disparities of surgery and healthcare. Uno sabe que hay disparidades a nivel de la práctica quirúrgica. Incluso en el mismo hospital de uno, en los Estados Unidos, también pasa. Hay un hospital que ve 250 cánceres rectales al año, no 400, pero al otro de la calle hay un hospital que recibe dos casos y salen y hacen la cirugía y esa persona lo va a hacer mal independientemente de cuál dispositivo técnica utilice. Con el cáncer rectal hay que hablar de centros de alto volumen e incluso con ello es imposible que en todas partes del mundo todo sea perfecto, imposible en los Estados Unidos, porque tenemos centros que están lejos de centros de salud mayores. Pero esto no es fácil, ninguna técnica es fácil, siempre hay mucha variabilidad, hay mucha disparidad entre los cirujanos. Esto tenemos que reconocerlo. Yo estuve en la compañía el otro día y estuvimos reflexionando acerca de todos estos aspectos y dijimos, pensamos, haríamos las cosas de manera diferente. Yo creo que hemos sido responsables en la forma como lo hemos implementado, hemos trabajado en registros, hemos de hecho exagerado en el tema de registros, pero cada cirujano tiene sus propias capacidades y a veces lo que pasa es que nos sentimos mejores de lo que somos y yo he tenido complicaciones también con esto y que no las vería en otras situaciones con otras técnicas que yo utilizo. Pero, ¿cómo más haría uno estas cosas? Vemos que es que el cáncer rectal es complicado, básicamente. Yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Yo creo que una de las cosas, uno de los problemas que encontramos es que estamos buscando una solución única para todo lo que enfrentamos. Y uno de los problemas que nos encontramos es que en lugar de ser más selectivos, tratamos de abarcarlo todo. Una operación para todos los tipos de cáncer es de recto, pero sabemos que un tumor que está en la unión interna es diferente de uno que está a tres o cuatro centímetros. La paroscópicamente podemos llegar a la parte superior y media del recto. Bien, pero el tercio inferior del recto es una zona muy difícil para cirugía laparoscópica o robótica o incluso para la cirugía abierta. Entonces, tenemos que adaptar estas nuevas técnicas y los noruegos deben estar orgullosos por el hecho de que lo descubrieron, que lo vieron. Muchos centros ni siquiera recopilan los datos. Yo estaba hablando con uno de los centros periféricos de Canadá y me decían, ah, sí, sí, la estamos haciendo. Hemos hecho como 30 casos. Ah, muy bueno. ¿Y cuáles son las tasas de escapes en la anastomía? Ah, como 20 por ciento. 20 a 25 por ciento de escapes cuando estamos haciendo una anastomosis coloanal. Estamos exponiendo a los pacientes a una colostomía. Entonces, como se decía, la implementación es clave y monitorear los resultados es clave. Si uno encuentra cosas que no van bien en los resultados, no se debe uno enorgullecer. Es cuestión de corregir y luego continuar. Como dije en la conclusión, es cuando se asiente toda la polvareda, encontraremos cuáles son los pacientes que requieren cuál técnica. Podemos verlo más claramente, pero en últimas, cada vez que uno adopta una nueva técnica, hace uno algo diferente a lo que hace, ha hecho convencionalmente. Por mi experiencia de 15 años y de ser muy radical en mi evolución y en mi innovación, es que cada vez sucederá algo. Todo lo hemos vivido. Cada vez que adoptamos algo, sucederá algo. Lo que uno tiene que hacer es reconocerlo, aceptarlo, reflexionar y corregirlo. Es lo mejor que podemos hacer como seres humanos. Cuando yo les muestre mis videos mañana sobre las complicaciones, son todas mis complicaciones. Mi incidencia total de complicaciones la podrán adivinar. Pero eso sucede en cirugía, cada vez que uno cambia algo o adopta algo nuevo. Algo va a suceder, eso es obvio. Bueno, muchísimas gracias por la asistencia a los doctores conferencistas, por sus magníficas conferencias e ilustraciones.